Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Paraguay suspenderán sus actividades en el bloque UNASUR hasta que se nombre un nuevo secretario general. Seis países suspenden su participación. En el bloque sudamericano UNASUR FOTO, F últimas noticias portada para tomar decisiones en el Consejo Nacional Electoral son necesarios seis de los nueve votos. Cinco de esos votos ya están listos contra la posibilidad de que exista una candidatura viable de centro. La determinación del Consejo Nacional Electoral no será jurídica, sino exclusivamente política.